¡Bienvenidos una vez más al concurso de talentos del Dr. Spooky! ¡Con vuestro querido jurado, los implacables Spookers! A continuación, el Dr. Spooky se meterá detrás de esa cortina y saldrá transformado en alguien completamente distinto. ¡Oh no! ¡El lado oscuro ha hecho presencia en el escenario! ¡Mirad qué precioso traje lleva este caballero del lado oscuro! ¡Pantalones ajustados y esa elegante capa! ¡Un estilo inconfundible! ¡Magnífica ejecución de la postura burrito de pollo! ¡Una vez más en pie, el Dr. Spooky tose! ¡Tose mucho! ¡Tose muchísimo! ¡Nadie dijo que fuera fácil ser un villano! ¡Venga, Spooky! ¡Tranquilo! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Eso es! ¿De verdad esperabas más puntos? ¡Guau! ¿Para qué necesitas un coche cuando puedes usar la fuerza? ¡Habrá que probar con otro disfraz! ¡Oh, Dios mío! ¡Con todos ustedes, la princesa de hielo! ¡Coreografía de infarto, dramatismo, máxima entrega y... ¡Hasta un muñeco de nieve! ¿Qué más se le puede pedir a esta actuación? ¡No, no lo harás, Spooky! ¡Dime que no! ¡Ese paso de baile no! ¡Te has quedado helado! ¡Probemos de nuevo, entonces! ¡El Dr. Spooky busca algo por lo que impresionara al jurado! ¡Pero no ha encontrado nada! ¿Qué? ¡Tres dieces! ¡Los Spookers le adoran tal y como es! ¡Ay, Dr. Spooky! ¡Cualquier tiempo pasado siempre parece mejor! ¡Oh, oh! ¡A alguien se le ha ocurrido una idea! ¡Qué tierna arañita anciana! ¡A nosotros tampoco nos gusta demasiado el Dr. Spooky! ¡Suéltala! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Pero no la dejes dentro de esa cápsula! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué diantres? ¡La araña ha rejuvenecido! ¡Vale! Creo que ya veo por dónde vas, Spooky! ¡La juventud sabe cómo rebelarse! ¡Veamos qué tal le funciona a Spooky el invento! Creo que os habéis pasado girando la ruleta, chicos ¿Lo intentamos de nuevo? ¡Guau! ¡No creo que eso... ¡Oh, bueno! Si a Spooky le hace ilusión, veamos ¡Qué humareda! ¡Ay! ¿Alguien ahí? ¡No me lo puedo creer! ¡Alguien va a necesitar un cambio de pañal! ¡Bienvenidas y bienvenidos al concurso de Granny! Hoy aprenderemos las figuras geométricas ¡Y el participante es... ¡Monkey! ¡Recuerda, Monkey! Tienes que tocar todas las campanas antes de que se agote el tiempo Cada vez que tocas una campana el tiempo se recarga ¿Entendido? ¡Y ahí está la primera campana! ¡Listo! ¡A la de uno! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Ding, ding! ¡Conseguida! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Ahí hay tres figuras! ¡Y aquí! ¡Un tirachinas y tres objetos geométricos! ¡Hay que lanzar las piezas a la pared de enfrente! ¡Y encajarlas en el hueco que les corresponda! ¿Es un triángulo, un cuadrado o un círculo? ¡Un círculo! ¡Toma! ¡Ha aparecido una plataforma! ¡El cuadrado en el cuadrado! ¡Sí, señor! ¡Y ahí va el triángulo! ¡Muy bien! ¡Ya las tenemos todas! ¡Ding, ding, ding! ¡Justo a tiempo! ¡Oh! ¡Un nuevo desafío! ¿Qué será? ¡Hemos encontrado el círculo y lo hemos desbloqueado! ¡Busca el triángulo! ¡Eso es un cuadrado, Monkey! ¡Eso sí! ¡A por el cuadrado, Monkey! ¡Esa no! ¡Esa tampoco! ¡Corre! ¡Te vas a quedar sin tiempo! ¡Bien! ¡Cuadrado con cuadrado! ¡Y ya tenemos la estrella! ¡A la primera! ¡Baja deprisa! ¡Y ding, ding, ding! ¡Qué alivio! ¡Pintágono, triángulo, cuadrado, círculo y estrella! ¡Por ahí caen las piezas! ¡Y ahí hay una cama elástica para saltar! ¡A tope! ¿Dónde hay que poner el círculo? ¡A tope! ¡Creo que está aquí! ¿Qué opinas, Monkey? ¡Sí! ¡Un cuadrado! ¿En cuál de estos sitios va? ¡Guau! ¡Este te lo sabes bien! ¡Una estrella! ¡Qué guay! ¿Dónde la colocamos? ¡Uy, Monkey! ¡Eso es un pentágono, no una estrella! ¡Prueba otra vez! ¡Repasa bien! ¡Ahora sí, Monkey! ¡Pero date prisa! ¡Se agota el tiempo! ¡Un pentágono! ¡Mira bien, Monkey! ¿Aquí? ¡O aquí! ¡Piensa deprisa! ¡Sí! ¡El pentágono ya está en su sitio! ¡Y aquí viene el triángulo! ¡Ahí encaja! ¡Ya los tenemos todos! ¡Pentágono, triángulo, cuadrado, círculo y estrella! ¡Toma ya! ¡Aquí tienes tu merecido trofeo, Monkey! ¡Gracias por participar! ¡Nos vemos en el próximo concurso! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.